Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares, o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare.